Bienvenidos a las cápsulas formativas de la Escuela Española de Alta Montaña. Hoy vamos a hablar de la marcha nórdica dentro de la Federación Española de la FEMME. Me presento, soy Jordi Marimón, instructor de marcha nórdica por la INWA desde el año 2010. La marcha nórdica consiste en andar con unos bastones especialmente diseñados para esta actividad. Unos bastones que se diferencian de los bastones de senderismo, básicamente por la empuñadura que dispone de una dragonera especialmente diseñada para la marcha nórdica. La caña, que puede ser fija o extensible, como es este caso, normalmente fabricadas en aluminio o en carbono o maleaciones mixtas. Y para finalizar, la puntera, que dispone equipada de un taco de goma para cuando transitamos por superficies duras sobre asfalto y una puntera tradicional para cuando transitamos por caminos o por praderas. Desde el año 2016, la marcha nórdica forma parte de las actividades deportivas de la FEMME, otorgadas por el Consejo Superior de Deportes. Y la función del área de marcha nórdica de la FEMME es fomentar la práctica deportiva de esta modalidad, el diseño de las competiciones, el diseño de las formaciones y atender todas las consultas que nos llegan por parte de deportistas, de clubes, de las federaciones autonómicas relacionadas con la marcha nórdica. La área de marcha nórdica está estructurada en tres grandes áreas. El área de formación, donde encontramos la Escuela Española de Alta Montaña, y las representantes de distintas escuelas que existen en España en materia de marcha nórdica, y también de las federaciones autonómicas que ya hace años que están trabajando la marcha nórdica en sus respectivos territorios. También tenemos un consejo asesor que constantemente está informando sobre cómo va evolucionando la marcha nórdica en el mundo, nuevos materiales que van surgiendo, otras variantes de la disciplina, en función para estar al día de todo lo que está ocurriendo en el mundo de la marcha nórdica. Y para finalizar, el área de competición, una modalidad que está muy en auge en todo el mundo, en las competiciones de marcha nórdica, donde desde el área coordinamos el calendario oficial, el tema de los árbitros, las premiaciones, los rankings de deportistas... Más información sobre la marcha nórdica la encontraréis en nuestra página web de la FEDME, dentro del apartado de marcha nórdica. Muy bien, muchas gracias, y ahora os dejamos con un pequeño vídeo donde podéis ver más profundamente en qué consiste la marcha nórdica. En este vídeo, vas a descubrir qué es la caminata o marcha nórdica. En primer lugar, vamos a analizar cuáles son las características de este deporte, y a continuación, veremos cuáles son los principales beneficios para la salud. Comencemos estudiando cuáles son las características de la caminata nórdica. La caminata o marcha nórdica es un deporte que se practica al aire libre en terrenos llanos o montañosos. Esta disciplina es considerada un deporte porque la velocidad a la que se camina supera la de la caminata normal. La marcha nórdica se distingue del resto de marchas deportivas por la utilización de bastones específicos que te ayudan a propulsarte hacia adelante. Veamos ahora cuáles son los principales beneficios de la práctica de la marcha nórdica. El primero, su práctica te ayudará a relajarte y airearte. La utilización de los bastones obliga a que mantengas el pecho recto y a abrir así la caja torácica. Gracias a esto, cuando marchas, mantienes una oxigenación de hasta un 60% más que durante un paseo. Además, gracias al uso de los bastones, ejercitarás todos los músculos del cuerpo. De esta forma, el cuerpo quema hasta un 40% más de calorías que durante un paseo, lo que convierte la marcha nórdica en un buen aliado para perder peso. Por último, la marcha nórdica es perfecta para las personas que quieren cuidar sus articulaciones. Las articulaciones se ejercitan menos que cuando hacemos footing y el impulso que dan los bastones evita que éstas deban soportar el peso completo del cuerpo. Si quieres airearte, entrenar todos los músculos de tu cuerpo, perder peso o mejorar tu resistencia física mientras cuidas tus articulaciones, la marcha nórdica está hecha para ti. Ahora que ya conoces esta disciplina y sus beneficios para la salud, ponte en marcha.